Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, este vídeo va a ser un haul sobre unos productos de maquillaje low cost, super low cost, ¿vale? Son de la marca Gerslove y me han parecido unos productos muy buenos en relación calidad-precio, muy bien. Vamos, demasiado buenos para el precio tan bajo que tienen. Y nada, son cuatro cosillas de nada, pero bueno, os las quería enseñar. En primer lugar, me he comprado esta paleta de cuatro sombras, ¿vale? A ver si veis mejor los colores. Vale, es un marroncito claro, ¿vale? Un color así como un poquito más carne, pero son más oscuros que como se ve en la cámara. Luego un marroncito y dos marroncitos más oscuros, ¿vale? Un marrón más oscuro y uno casi negro, pero sigue siendo marrón. Voy a hacer unos swatchs para que veáis la pigmentación, mirad. Pigmenta muchísimo, ¿vale? Nada, he pasado el dedo muy por encima y veis que pigmentan un montón. Son unas sombras súper cremosas y hay varias paletitas de varios colores y la verdad es que son súper bonitos. Yo me he cogido esta que es así, como unos tonos mucho más naturales para diario o tal. Y es que pigmentan un montón, me han encantado. Es que mirad cómo dejan en la mano después de haber cogido. Muy contenta con esta paleta y me ha costado un euro y medio. El segundo producto que os quería enseñar es un colorete. Es así muy chiquitito, ¿vale? Mirad el packaging, es así negro, pone Yes Love y pone colorete. Yo me lo cogí porque lo vi así muy manejable para llevar en el bolso, al ser de un tamaño así chiquitito. Y es un rosita, es un rosita tirando a coral, ¿vale? En la pantalla se ve más naranja, pero es más rosita, ¿vale? Y nada, no pigmenta tanto como en las sombras, pero con la brocha queda increíble. Me ha encantado el color que deja en la cara. Deja un color así de niña buena, muy natural. Sinceramente, es que mi calidad de la cámara no es muy buena, pero os lo recomiendo muchísimo. Y este es el tono 9. ¿Veis? Es un rosita que me encanta. Es que en serio, el tono que deja es súper bonito. Bueno, no os he dicho, la paleta era la número 1, ¿vale? Bueno, y luego me he comprado dos pintalabios. El primero de ellos es un rosa fucsia, pero más clarito. Es el número 1. No sé si se va a ver. Bueno, y es un packaging así un poco raro, con esto como metálico y este transparente. Bueno, y este pintalabios, la verdad es que no deja un acabado muy opaco. Es un poco como un... Como... Así un poco transparente. Deja como... ¿Veis? No llega a ser una película opaca. O sea, se ve un poco la piel de debajo. Entonces, yo la verdad es que me lo esperaba más cubriente. Entonces, bueno, para diario y tal, si queremos como una especie de brillito, a mí que me gusta mucho más la textura del labial, pues la verdad es que yo creo que a mí sí me puede servir. Pero si lo que estáis buscando es un pintalabios aquí con una cubrición total, no. El color es muy bonito, pero ya os digo, deja un acabado así más transparentito. ¿Veis? Y bueno, el segundo color es uno más fucsia, ¿vale? Este es el tono E04, de la misma gama. Y es más oscuro que el anterior. Y este, pues lo mismo que el otro. Es este de ahí. Son muy parecidos, vamos, no deja una cubrición total. Entonces, pues lo mismo. El color es precioso. Es más rosita, no es tan rojo. Es rosa fucsia. Pero, que eso, que si estáis buscando un pintalabios que cubra totalmente, pues no. Bueno, imagino que dándole bastantes capas, sí que, ¿veis? Llegamos a un buen color. Vamos a un color ya más opaco, pero... Pero vamos, yo ya os digo, yo sí lo usaré por eso. Porque a mí tampoco me gustan los labios muy marcados. Pero si queréis algo más marcado, no. Hay otra gama de estos que tienen el packaging negro, que sí que son más cubrientes. Pero estos no. Pero bueno, ya ni los pude probar. Así que, pues, esto es lo que hay. Y nada más, chicas. Que espero que os haya gustado el vídeo. Los productos, estos dos geniales. Estos dos, ya os digo. Si queréis algo así más brillito, muy bien. Pero si no, idos a la gama de los negros. Y nada más, chicas. Que muchas gracias por verme. Y que dentro de poquito, pues, subiré otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!